En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, al llenar eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que da por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a cerrar esta parte del Magisterio. Después de haber comentado sobre Gaudium et Spes, unos cuantos puntos, realmente hay mucho más que decir. Pero vamos a referirnos ahora a otro documento, que es un decreto, el decreto del Vaticano II sobre los medios de comunicación. Y hemos dicho antes que Gaudium et Spes va a cumplir 60 años. En cambio, debemos decir que Intermirífica ya cumplió los 60 años, porque fue un documento publicado en diciembre de 1963. Diciembre del 63. Un documento que recibió un apoyo masivo de los obispos, que votaron pues a favor de él, pero que también tuvo alguna oposición. Es un tema, es un tema un poco controvertido, lo de los medios de comunicación, porque como nos damos cuenta, o como veíamos en el, en la primera conferencia de este día, la relación entre Iglesia y el mundo es compleja. Por una parte tenemos una misión, y en esa misión parece que nos van a ayudar mucho los medios de comunicación, pero en otro sentido, también nos damos cuenta que el mundo no se queda quieto, no es un receptor pasivo, sino que el mundo también está resistiendo con indiferencia, o está planteando un mensaje alternativo, o está incluso persiguiendo a los cristianos. Y para eso también utiliza los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación están en el centro de la polémica entre la relación, o de la polémica de la relación entre la Iglesia y el mundo. Y repito, bien cortico, bien cortica la razón. Primero, es verdad que los medios de comunicación ayudan a la misión de la Iglesia, pero los medios de comunicación también pueden ser la puerta por la que el mundo penetra en la Iglesia, cambia el mensaje, impone sus propias leyes. Entonces, es una relación compleja. Vamos a ver qué nos dice este documento. Es un documento poco mencionado, es un documento poco estudiado, me parece a mí. Y yo voy a ser sincero, realmente, la razón por la que yo me acerqué a este documento fue por este curso. Es decir, yo tampoco conocía mucho de Intermirífica. Sabía que existía, tal vez lo había leído alguna vez. Pero, esta es una magnífica oportunidad para acercarnos a él. En el número 3, viene la justificación clásica de la misión. Número 3 de Intermirífica dice, La Iglesia Católica, fundada por Cristo el Señor para llevar la salvación a todos los hombres, y en consecuencia, urgida por la necesidad de evangelizar, considera que forma parte de su misión predicar el mensaje de salvación con la ayuda también de los medios de comunicación social y enseñar a los hombres su recto uso. Entonces, ese es el primer punto que tenemos que mencionar. El primer punto es que el argumento fundamental en todo esto es la misión de la Iglesia. Ese es el argumento fundamental. La Iglesia tiene una misión que cumplir y en esa misión los medios de comunicación son importantes. Pero esa misión de la Iglesia va unida esa misión de la Iglesia va unida no sólo a divulgar el Evangelio sino dice ahí a enseñar el recto uso de los medios de comunicación. Es decir, que la misión es doble. Por una parte es usar adecuadamente y por otra parte es enseñar a usar. Si uno lee atentamente ¿qué significa enseñar a usar? Enseñar a usar quiere decir que hay un peligro. Hay un peligro. por ejemplo cuando se va a utilizar una herramienta que es peligrosa hay que enseñar a usarla para que no te vayas a hacer daño. Vas a utilizar por ejemplo en un campo en una hacienda vas a utilizar un machete. machete te puede servir pero ten cuidado tienes que aprender a usarlo porque el machete te puede servir a otra persona. Entonces este punto es interesante porque en el usar está la misión propiamente dicha y en el enseñar a usar están los desafíos que mencionábamos en nuestra primera predicación. Entonces pongamos eso aquí en el usar repetimos aquí está la misión propiamente y en el enseñar a usar están los desafíos. Bueno ese es el primer punto que tenemos que destacar eso nos lo trae Intermirífica en el número 3 pero continúa diciendo a la iglesia pues le corresponde el derecho originario de utilizar y poseer toda clase de medios de este género en cuanto que sean necesarios o útiles para la educación cristiana y para toda su labor de salvación de las almas a los sagrados pastores les compete la tarea de instruir y gobernar a los fieles. Entonces hay un derecho originario no es no es un permiso que el mundo nos da sino que es un derecho que tenemos en la medida que portamos el evangelio otro elemento interesante que está en este número 3 es que nos dice toca principalmente a los laicos vivificar con espíritu humano y cristiano estos medios para que respondan plenamente a las grandes expectativas de la sociedad humana y el plan divino el papel de los laicos y eso va muy de acuerdo con lo que nos enseña Lumen Gentium sobre cuál es la misión de los laicos en el mundo Lumen Gentium nos va a decir que el papel de los laicos es propagar el reinado de Cristo en las realidades de este mundo entonces los laicos tienen una tarea particular con los medios de comunicación y eso para nosotros pues tiene una repercusión y es que la misión de la iglesia en este campo particularmente requiere de una relación constructiva con los laicos qué cosa tan interesante una relación constructiva con los laicos entonces aquí está por una parte la misión de la iglesia pero por otra parte está que necesitamos una relación constructiva constructiva con los laicos no podemos mirarlos como ajenos ni como adversarios sino que muchas veces vamos a necesitar de la asesoría de laicos vamos a necesitar de la opinión de los laicos nosotros podemos servirles pero ellos también tienen una palabra que decir porque el laico está directamente en contacto con las realidades terrenales con las realidades de este mundo y nos puede dar opiniones luces perspectivas que tal vez a nosotros no se nos ocurren bueno esa es la introducción así es como lo plantea Intermirifica en el número cuatro viene otra idea bien interesante número cuatro el mismo decreto dice para el recto uso de estos medios es absolutamente necesario que todos los que los utilizan conozcan las normas del orden moral entonces la comunicación no es un absoluto la eficacia en la comunicación no es un absoluto importantísimo claro este lenguaje este lenguaje hay que saberlo entender pero pero evidentemente se nos están dando las advertencias las advertencias que necesitamos la comunicación no es un absoluto que que queremos decir con esa frase vamos a explicarla cuando la comunicación se convierte en un absoluto lo único que importa es la eficacia comunicativa y la eficacia comunicativa se traduce por ejemplo en las redes sociales en número de seguidores número de likes número de nuevos suscriptores todas esas métricas que utilizan las redes sociales y esto nos plantea a la vez una pregunta un problema bien complejo y el problema es cómo medir la comunicación porque las métricas que nos dan los servicios las redes sociales son todas métricas que tienden a absolutizar el proceso comunicativo como tal este video por ejemplo a mí cada rato me sale en youtube este video tuvo cinco veces más visualizaciones que el promedio de sus videos como quien dice haga más de esto y no es decir cómo puedo yo manejar esto esta es una gran pregunta que me interesaría mucho que lo comentáramos luego en la sesión de diálogo que tenemos cómo leer la comunicación hay una comunidad de consagradas ellas no son religiosas bueno es una situación canónica un poco particular una comunidad de consagradas allá en mi país ellas tienen un canal en youtube y sacan sus videos uno ve que le ponen mucho esfuerzo como se dice en México le echan ganas pero los resultados son mínimos son irrisorios hay videos con 90 visualizaciones con 100 visualizaciones eso es demasiado poco en cualquier red social es poquísimo uno ve que les hace falta asesoría que les falta alguien que les apoye pero es que el criterio tampoco pueden ser sólo los números entonces no nos podemos dejar por las métricas del mundo porque eso es absolutizar la comunicación pero entonces cuál es el criterio cuál es el criterio para saber que estamos haciendo una comunicación un proceso comunicativo que realmente responda a lo que se quiere hacer que responda por ejemplo al carisma del instituto de la congregación entonces ahí viene ahí viene el tema moral el concilio nos da una primera referencia y la primera referencia es que el proceso comunicativo está supeditado a las normas del orden moral entre las condiciones y circunstancias de cada medio se encuentra la naturaleza propia de cada medio es decir su fuerza que puede ser tan grande que los hombres sobre todo si no están preparados difícilmente sean capaces de advertirla de dominarla o de rechazarla bueno pero ese es otro tema entonces aquí primero primero con lo que estamos pregunta candente pregunta candente cuál es el criterio para una buena comunicación si no puedo guiarme simplemente si no puedo guiarme simplemente por las métricas cuál es el criterio para una buena comunicación esa es la gran pregunta que tenemos aquí y lo que nos dice el vaticano segundo es que hay un primer criterio y ese primer criterio son las normas morales entonces tenemos que tener cuidado de que lo que vamos a hacer no no rompa no viole las normas morales que es violar las normas morales hombre por ejemplo lo que es mentira no una promesa falsa no lo que es vulgar no lo que es pura apariencia no esas son normas morales entonces el vaticano segundo a través de este documento nos da una pista las normas propias de la vida moral pero fíjate que en el fondo esta pregunta si la examinamos no tiene que ver solamente con el tema de las redes sociales tiene que ver con todo apostolado piensa por ejemplo esto que es lo que yo llamo el problema del powerpoint powerpoint es el programa más utilizado para hacer presentaciones con diapositivas y eso el problema del powerpoint el problema moral del powerpoint que no tiene nada que ver con el programa mismo es precisamente el problema de cómo medir a ver doy un ejemplo que no tiene que ver con redes sociales supongamos que yo soy el rector de un colegio en todas nuestras comunidades los oficios pues tienen una duración entonces supongamos que yo soy rector por tres años cuatro años lo que sea yo tengo que presentar un informe al final de esos años es decir tengo que decir qué fue lo que yo hice o qué fue lo que que se hizo en el colegio mientras yo estaba y qué es lo que suele suceder se los dice un religioso que ya va a tener unos cuantos unas cuantas décadas en la comunidad yo he sido miembro tres veces he sido miembro del consejo de provincia nunca he sido provincial no se les ha ocurrido espero que no se les ocurra entonces yo no he sido provincial pero yo sí he sido miembro del consejo de provincia he sido superior local tanto de casa como de convento algo conozco de esto entonces cuál es el problema del powerpoint el problema del powerpoint es que tú tienes que presentar informe de qué fue lo que tú hiciste y qué suelen ser nuestros informes nuestros informes suelen referirse solamente de las cosas económicas de las cosas contables de las cosas que se ven vamos a decirlo de otra manera de las cosas de este mundo entonces por ejemplo cuando yo entré como rector de este colegio había 750 estudiantes ahora yo dejo el colegio con 900 estudiantes eso suena bien o sea aumentó esa métrica cuando entré a servir en este colegio había un déficit en la economía había un déficit de 200 mil dólares yo dejo el colegio con completamente saneado financieramente hay un superávit de 500 mil dólares entonces hay un resultado que se presenta ahí pero realmente cómo mides la pregunta es cómo se mide realmente la obra nuestra cómo se mide la evangelización cuál es el modo correcto de medir la evangelización porque sucede que nosotros estamos llamados por por Cristo mismo estamos llamados a llevar el evangelio cómo se mide el evangelio cómo se mide el impacto del evangelio por eso te digo que no es un problema solamente de los medios de comunicación social o las redes sociales es un problema de fondo cómo medimos eso por ejemplo el obispo va a hacer visita pastoral a una parroquia es algo que manda el derecho canónico entonces el obispo va a la parroquia cómo mide el obispo la salud de la parroquia bueno pues tiene que mirar de nuevo la parte financiera en este país tenemos un problema yo digo tenemos porque me siento tan unido pues a las realidades de de Estados Unidos en este país tenemos un problema y es que se están tomando las decisiones principalmente sobre la base económica ustedes saben que Dios me ha dado la oportunidad de ir a muy diversos lugares de este país del sur y del norte y del occidente especialmente en el noreste toda esta región de Illinois de New York New Jersey Connecticut Pennsylvania todo eso están haciendo una cantidad de uniones de parroquias no es no me opongo seguramente hay razones para eso pero en todas partes el único argumento que yo encuentro es dígalo es un argumento económico esta parroquia no da la suficiente economía entonces desaparece eso está afectando muy particularmente a la población hispana porque resulta que hay algunas de estas parroquias en donde se presenta un fenómeno de migración de personas que hablan inglés y que tienen buenos ingresos y que sostenían mucho de la parroquia personas que no se sienten cómodas personas que buscan otros vecindarios personas que tal vez tenían ese lugar porque estaban educando a sus hijos pero ya no están educando hijos personas que se van porque quieren buscar otro clima acuérdate que estamos hablando de escuelas que están y de parroquias que están en el norte de Estados Unidos donde el invierno es bárbaro un invierno en Ohio un invierno en Illinois es una cosa muy seria entonces se van se van se van quienes van quedando ahí cada vez más pues van quedando algunos pockets algunos grupos de afroamericanos van quedando sobre todo muchos grupos de hispanos pero resulta que aunque las iglesias se llenan no se llenan los fondos de los bancos no se llenan las cuentas de los bancos los hispanos por una parte tienen menos capacidad económica y por otra parte seamos sinceros a muchos hispanos nos falta la cultura de apoyar decididamente a la iglesia muchos hispanos llegan a la iglesia con la idea de recibir que es lo que la parroquia me va a dar que es lo que la iglesia me va a dar por el contrario muchos católicos anglos tienen la idea de que esto toca apoyarlo y hacen donaciones muy generosas algunos de ellos eso no es extraño para ustedes escucharlo algunos hacen donaciones de cientos de miles de dólares sin ningún problema bueno pero a qué voy con toda esta historia a lo que voy es a con qué criterio se toman las decisiones y muchas veces el único criterio es económico y financiero entonces hace unos cuantos años fue eso tres años una cosa así estábamos saliendo apenas de pandemia estuve en una misión por estos estados y en uno de esos lugares la noticia era muy triste van a cerrar esta parroquia o mejor dicho va a quedar si el templo el templo no lo van a dejar caer no lo van a destruir pero va a haber solamente una misa los domingos va a venir el párroco a decir una misa los domingos o un padre a decir una misa los domingos esto deja de ser parroquia y resulta que ahí estaban asistiendo una cantidad de hispanos pero un volumen impresionante tenían tres o cuatro misas y más o menos la solución que les da la diócesis es su parroquia ahora va a ser tal entonces tienen que ir todos allá ¿y por qué? y la razón es únicamente económica por otro lado pues sabemos que la economía es un factor no se puede sostener indefinidamente una situación de déficit es un tema delicado en las comunidades religiosas pasa también lo mismo a veces el único criterio para abrir casas para cerrar casas para sostener obras es si funciona o no funciona económicamente yo me considero muy bendecido en el sentido de que he visto en mi propia comunidad he visto como hay una cantidad de obras que nuestros provinciales y nuestros consejos provinciales las han sostenido muy valientemente porque saben que son obras importantes obras importantes para la iglesia obras importantes obras importantes para ejercer nuestra misión yo realmente desde aquí así como hay que ser críticos en algunas cosas desde aquí yo quiero enviar mi felicitación y mi gratitud a varios de los superiores que yo he tenido porque han tenido el valor de decir aunque esta obra económicamente es muy cuestionable si la podemos sostener y si es importante sostenerla y yo creo que eso es muy valioso eso es supremamente valioso entonces todo esto es para decirte que este es un tema bien complejo el tema es como se evalúan esas cosas como se evalúa una buena comunicación si yo pongo por ejemplo un video sobre un tema escandaloso los temas escandalosos siempre atraen hay mucha morbosidad en las personas morbosidad significa por ejemplo una curiosidad mal orientada o dañada entonces si yo me dedico a hacer polémicas a hacer peleas eso sube los suscriptores yo me dedico a hacer peleas y eso sube también las ganancias el dinerito que pueda entrar ahí eso sube también por cierto pues ese dinero que se recibe ahí es parte de lo que yo le doy a mi comunidad es mi trabajo yo le doy de ese dinero a la comunidad pero a lo que yo voy es a que eso por ejemplo esa es una manera de subir suscriptores esa es una manera de llenarse de 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 followers y de y de likes y de todas las métricas que tiene esto entonces cuál es cuál es el criterio qué criterio se debería tener ahí en las redes sociales qué criterio se debería tener yo quisiera que eso lo conversáramos como les digo en este tema en este diálogo que vamos a tener después qué es una comunicación buena de acuerdo con el evangelio sana no podemos irnos al extremo de tener parroquias insostenibles de tener obras insostenibles indefinidamente hay un momento en el que no se puede estamos de acuerdo lo mismo aquí no se puede tener canales o no se puede tener redes sociales que realmente no están yendo para ninguna parte que eso no crece no avanza para ningún lado ese es un extremo pero pero en el otro extremo cuál sí es el criterio qué es lo que sí tendríamos que hacer qué sería cuál sería una acción apropiada ahí quiero adelantar una parte de la respuesta que yo mismo he encontrado porque es que estas preguntas yo llevo años haciéndomelas por supuesto yo le pongo muchísimo cuidado a los comentarios trato de evaluar en los comentarios el tipo de impacto que se está teniendo con un determinado tema no es que un comentarista tenga toda la razón pero si tú empiezas a ver por ejemplo que hay una serie de comentarios que dicen ahorita estaba haciendo precisamente estaba mirando un poco ese tema ahora porque yo tengo que hacer moderación de todos los comentarios que me entran o de muchos no alcanza a todos entonces con respecto a un video que publiqué no hace mucho había una serie de comentarios gracias por estas palabras necesitaba escuchar esto esto me cambia esta perspectiva no lo había visto de ese modo ese tipo de comentarios dan una idea de que probablemente se ha prestado un servicio probablemente no puedo gobernarme no puedo guiarme únicamente por las métricas que me da YouTube yo tengo que ver qué está diciendo la gente cuál es la opinión de las personas qué tipo de preguntas les surgen ese tipo de cosas ayudan a mirar aquí es decir en el fondo en el fondo y creo que yo mismo me estoy respondiendo pero el diálogo seguirá abierto en el fondo lo que tenemos que preguntarnos es qué está pasando en los corazones esa es la pregunta que tenemos que hacernos qué está pasando en los corazones y en esa pregunta que uno lo detecta a través de comentarios y a través de otras cosas pues uno se encuentra respuestas a veces uno está en estas misiones uno está en un servicio de estos por ejemplo en una parroquia en un congreso en un encuentro se acerca una persona le saluda uno con mucho cariño hay muchas personas que son muy muy agradecidas muy muy cariñosas incluso le dicen que quieren tomarse una foto bueno y está muy bien todo eso pero y entonces dicen mire me sirvió tal cosa esto me ayudó esto me iluminó esto me aclaró esto me animó tal vez lo más dramático que yo me he encontrado en comentarios fue una persona que estaba en una crisis mental muy seria parece que es una persona con una tendencia depresiva brava una persona colombiana el esposo también colombiano a él le salió un trabajo en Europa Oriental no sé si fue Bulgaria Rumania uno de esos lugares y esta señora llega allá a ese lugar no habla nada de rumano búlgaro no está completamente sola empieza a grabarse su tema de depresión y lamentablemente pues ya sabemos en qué tiempo estamos viviendo y ya empezó a considerar incluso la oportunidad la posibilidad de quitarse la vida y en esas circunstancias pues quería oír español y oyendo español se encontró en este caso con algunos videos de este servidor y luego se las arregló para escribirme de por allá y para mandarme algún mensaje y básicamente lo que me dijo fue yo creo que usted me salvó la vida porque estaba entrando en una espiral horrible de depresión y bueno Dios se vale muchas cosas entonces lo más importante que eso nos lo trae Intermirítica es que nosotros no podemos fiarnos solamente de las métricas que proponen las redes porque a las redes sociales a los que las manejan lo único que les interesa es la adicción lo único que a ellos les interesa es que aunque a veces hablan incluso de estás usando demasiado tu celular a mí cada rato me sale un mensaje en TikTok de un señor que dice hace cuánto tiempo estás pegado a este celular y bueno no sé qué aunque ellos dicen esas cosas la verdad es que el negocio de ellos es que tú estés ahí porque finalmente todo el dinero las redes sociales lo hacen a través de qué a través de publicidad lo que interesa en las redes sociales es que tú veas publicidad y el punto mágico para ellos es que tú hagas clic cuando tú le haces clic o tap o lo que sea cuando tú le haces clic a la publicidad entonces la empresa llámese Facebook Instagram TikTok o lo que sea la empresa cuando tú haces clic la empresa que maneja eso digamos Facebook Facebook le dice a esa compañía que puso esa publicidad aquí te hicieron un clic págame porque te hicieron ese clic porque te vieron en mi red entonces tú tienes que pagarme y por cada clic le pagan algo a Facebook yo no sé cuánto es son como milésimas de centavo es una cosa ridícula y uno puede decir bueno pero una milésima de centavo por favor que es eso pero si son 50 millones de clics entonces eso va sumando y si eso es cada día eso va sumando o sea estas empresas funcionan con ganancias ínfimas pero repetidas millones y millones y millones de veces y la gran mayoría del dinero lo hacen a base de publicidad hay otras cosas con las que también hacen dinero por ejemplo hacen dinero también con los programas de suscripción entonces por ejemplo en YouTube tú puedes suscribirte para quitar los anuncios tienes que pagar una cifra mensual o tú puedes suscribirte para ser un usuario premium en Twitter tienes que pagar una suma bastante gruesa en Twitter para que no te salga publicidad y así hacen dinero entonces el dinero que ellos hacen lo hacen a base de los clics y para mandarte la publicidad que es lo que hacen te estudian entonces las redes sociales te están estudiando todo el tiempo están estudiando cuáles son tus hábitos de comportamiento lo que decíamos en otra conferencia si tú empiezas a mirar Meloni política italiana empiezas a mirar bueno qué pasó con los que estaban con Berlusconi qué pasó con Forza Italia qué pasó con Queen Questele y tú empiezas a mirar política italiana política italiana pues entonces la red aprende y esta tipa o tipo este tipo le interesa política italiana pues va más política italiana para ellos así funciona y entonces por qué te mandan más cosas de las que tú consumes para en esas cosas que tú consumes meterte en publicidad y en la publicidad tú haces clic y tú haces clic y ahí es donde ellos ganan dinero así funcionan las redes sociales bueno entonces ahí tenemos un problema para discutir cuál es el criterio para una buena comunicación lo que nos dice Intermirifica que me asombra que Intermirifica tiene más de 60 años lo que me asombra es que dice no te guíes por las solas métricas del medio de comunicación no te guíes solamente por eso ¿por qué? porque ellos tienen sus propios intereses entonces no absolutices eso aplicado eso a las redes sociales ¿qué significa? pues que nosotros no vamos a absolutizar únicamente los números ¿cuál es entonces el mejor indicador? el mejor indicador según el Vaticano II es guíate por las normas morales y después mira el impacto en los corazones por eso hay que procurar que toda presencia en redes sociales sea bidireccional yo necesito saber qué es lo que la gente está recibiendo qué es lo que nos están entendiendo qué es lo que están viendo eso es lo que necesitamos hacer bueno luego dice más adelante en el número 5 es especialmente necesario que todos los interesados se formen una recta conciencia sobre el uso de estos medios sobre todo en lo tocante a algunas cuestiones más duramente debatidas en nuestros días en nuestros días es el año 1963 hace 60 años pero vas a ver que las cosas de las que están hablando para mi gran sorpresa porque yo muy poco he estudiado esto que ser honestos para mi gran sorpresa son de una tremenda actualidad entonces vamos a poner aquí las cuestiones que es lo último que vamos a alcanzar a ver en este en este asomarnos ¿no? asomarnos al Vaticano II entonces vamos a ver cuáles son las cuestiones y vas a ver que estas cuestiones siguen siendo de tremenda actualidad por ejemplo la primera cuestión que plantea Intermirífica es el problema de la información ¿has oído la expresión fake news? todos hemos oído la expresión fake news pues eso ya estaba en 1963 ya ellos estaban preocupados por el problema de la información entonces el primer gran problema aquí es la información y la información quiere decir si la información es y le pone dos adjetivos es muy bueno este documento yo estoy tan feliz agradezco mucho que me hayan invitado a prestar este servicio mira las dos las dos características que tiene que ser tiene que ser verdadera y tiene que ser íntegra esas son las dos características porque existe el derecho a la información pero las dos características ahí le están el número 5 de Intermirífica la información tiene que ser verdadera verdadera es no fake news no deep fakes no robots los famosos que no los llaman robots sino los llaman bots los bots y que son los bots los bots son sistemas automatizados que crean usuarios falsos para mover la opinión pública hace unos minutos estaba mirando noticias de lo que está sucediendo ustedes saben que en el Reino Unido va a haber elecciones ahorita en julio elecciones supremamente importantes porque se juega la cabeza el primer ministro que es de los Tories y entonces los laboristas consideran que esa es su oportunidad de subir al poder bueno está toda la confrontación típica de la política pero lo que quiero destacar es que la opinión pública hoy tiene muchísimo que ver con las redes sociales entonces supongamos que tú entras a tu Twitter que ya no se llama Twitter pero yo la seguiré llamando Twitter hasta que no sé cuándo porque es que a tu ex entraste a tu ex no suena entonces tú entras a tu Twitter tú entras a tu Twitter y miras noticias y entonces aparece una cantidad de noticias la primera dice promesas no cumplidas del primer ministro Sunak me parece que eso Sunak no sé cómo pronuncian el apellido bueno el primer ministro este de Gran Bretaña promesas no cumplidas de Sunak vamos a pronunciarlo aquí se reirán de mí los que estoy saben que estoy pronunciando mal entonces promesas no cumplidas de Sunak otra descalabros en el presupuesto de los Tories otra noticia otra opinión de otra persona que dice 16 años de los Tories son demasiado y llevan los Tories llevan gobernando 16 años allá en el Reino Unido otra opinión las promesas realistas de los laboristas pero sabes cuál es el problema que todo esto que te acabo de decir no lo dijeron personas no son usuarios son robots son bots entonces la información no es verdadera y hay otra característica que a mí me asombra que ya la vieron con mucha claridad los obispos de hace 60 años que la información tiene que ser íntegra íntegra porque qué es lo que está pasando y eso se nota muchísimo en este país muchísimo o sea tú sabes hay gente que le tiene odio odio profundo odio profundo perdón usar esas palabras tan fuertes pero hay gente que le tiene odio a la cadena de noticias CNN y hay gente que le tiene odio comparable a Fox News pero así odio total yo no voy a entrar en esa polémica no estoy cualificado para decir quién dice la verdad o quién no pero hay una cosa que es cierta yo estoy suscrito a los servicios de noticias tanto de Fox News como de CNN a ambos los escucho y una cosa que me llama la atención es que hay noticias que no aparecen en uno de los servicios no aparecen ayer me encontré con un pequeño video de un señor parece muy informado que él decía él quería hablar sobre el antisemitismo antisemitismo en Europa y decía esto cuando sucedieron los secuestros violentos porque ustedes saben lo que pasó el 7 de octubre de 2023 entra jamás hay una cantidad de muertos en un concierto de unos jóvenes hay un asalto una cantidad de propiedades de kibbutz de los israelíes pero sobre todo secuestros semanas después días después no pasó mucho tiempo en todo caso el gobierno de israel envió a las agencias de noticias de toda Europa las fotos de las personas que habían sido secuestradas ¿alguno de nosotros ha visto alguna foto de alguna de esas personas? tal vez en algún medio haya aparecido algo los grandes medios eso incluye Limonde eso incluye el país de España eso incluye Times de Inglaterra Deutsche Welle de Alemania los grandes medios no han publicado una sola foto de los secuestrados israelíes ¿algunos de ustedes han visto fotos del sufrimiento de los palestinos en Gaza? ¿han visto poquitas o muchas fotos? poquitas bueno pues yo quiero contarles que todos los días se están publicando fotos del sufrimiento de los palestinos en Gaza son seres humanos los unos y los otros pero lo que te quiero decir es este tema si la información es íntegra porque hay medios que todo el tiempo hablan del sufrimiento de los palestinos y no mencionan nada del sufrimiento de los israelíes nada o sea no hay familias que quedaron con hijos secuestrados con papás secuestrados con novias secuestradas primas secuestradas a esas personas nadie las entrevista el dolor de ellos no cuenta yo considero que soy una persona que sigue con alguna atención las noticias debe haber gente muchísimo más informada que yo pero yo trato de seguir más o menos con interés las noticias pues por esta labor que tengo de predicación yo les puedo decir que desde el 7 de octubre entonces 7 de octubre a noviembre un mes a diciembre dos meses enero 3 febrero 4 marzo 5 abril 6 mayo 7 8 llevamos como 8 meses de eso solo me he encontrado un reporte de una entrevista a una familia israelí en 8 meses solo he encontrado un reporte mientras tanto reportes del dolor de los palestinos todos los que tú quieras son humanos yo no estoy respaldando lo que se está haciendo en la franja de Gaza no estoy cualificado para decir desde fuera lo único que puedo decir es me parece excesivo tanto dolor tanta muerte tanta hambre me parece pero yo no estoy cualificado para decir eso lo que sí creo que estoy cualificado para decir es a mí no me convence la integridad de los medios porque me doy cuenta que el dolor de unos importa y el dolor de otros no importa entonces fíjate esta cuestión tan aguda que nos plantea Intermirífica la información tiene que ser verdadera y tiene que ser íntegra este es uno de los temas que más falla por ejemplo cambiando de ángulo este es uno de los temas que más falla en la información sobre promoción vocacional yo recuerdo desde mi época siglo pasado desde mi época yo recuerdo en donde en la promoción vocacional se hablaba de problemas de dificultades de crisis eso no existía entonces uno entraba pensando en que voy a más o menos al cielo voy como unas nubes yo creo que la información tiene que ser íntegra y la información íntegra es también decir esta vida tiene dificultades esta vida tiene cansancio esta vida tiene problemas pero en esos problemas hay victorias en esos problemas hay victorias en esas dificultades hay crecimiento mire yo les quiero decir una cosa para los jóvenes de hoy pensando en promoción vocacional pocas cosas les cautivan tanto como una comunicación que sea verdadera íntegra donde ellos sienten honestidad ellos sienten ese puede ser mi lugar donde ellos sienten que la cosa no es honesta ellos sienten tal vez eso no es para mí entonces esa es la primera cuestión la cuestión de la información y que nos acostumbremos a ser verdaderos e íntegros la segunda cuestión es interesantísima todas son muy interesantes y es la tensión tensión entre lo que se llama los derechos del arte ya vamos a explicar eso que es los derechos del arte y la norma moral y la norma moral el concepto de derechos del arte no es tan fácil de explicar voy a intentar lo mejor que puedo los derechos del arte es más o menos la idea de cómo lo podríamos llamar eso está en el número 6 de Intermirifica este 3.2 los derechos del arte se refieren a que cada medio tiene por decirlo así como sus propias reglas tiene sus propias reglas entonces es propio de algunos medios utilizar música entonces vamos a utilizar música y aquí voy a dar un ejemplo pues de qué país del mío yo creo que ustedes quedarán con un concepto muy pobre de la pobre Colombia entonces mira resulta que por una cierta emisora vio un sacerdote que él decía mire yo quiero llegarle a la gente a la gente le gusta la música popular entonces él empezó a componer canciones para Dios en estilo los tigres del norte en estilo mariachis en estilo hay una música en Colombia que se llama música carranguera eso lo conoce aquí mi amiga hermano Magdalena hay gente que le gusta la música carranguera a mí no me gusta no puedo oír más de dos canciones de eso me siento saturado entonces este hombre empezó a componer este sacerdote empezó a componer en eso porque él decía en este en este medio lo que la gente escucha es esto eso es lo que se llama derechos del arte en este medio lo que la gente escucha es esto pero eso llega a tener a veces tensión con la norma moral porque hay un momento en el que tú dices vale todo realmente vale todo la experiencia que hemos tenido en la iglesia católica es que las personas que se meten de cabeza en un determinado medio de comunicación acaban mal yo estuve en México dando un retiro a una comunidad de las varias ramas que hay de franciscanas unas hermanas muy realmente muy lindas muy fraternas y entre ese grupo había una hermana que tenía una voz así de oro entonces ella estaba pensando en los derechos del arte es decir cómo se puede con esta voz que yo tengo con este talento que yo tengo cómo se puede hacer las cosas mejor entonces cómo se hacen las cosas mejor pues necesitaba esta hermana necesitaba un estudio bueno le arreglaron hay un pequeño estudio insonorizado o sea con todo para que tú pudieras ¿no? se necesita una buena consola un buen mezclador se necesita hacer un proceso que se llama masterización yo no sé mucho pero sé que esa palabra existe pero hay que hacer un proceso que se llama masterización hay que masterizar el audio que es algo así como una mezcla súper profesional entre las distintas pistas entonces esta hermana se metió de lleno en eso en la masterización había que ir ella vivía ahí en México pero ella tenía que ir a Miami pues o sea se volvió una estrella ella tenía que ir a Miami a vigilar el proceso de la masterización tenía que volver a grabar otras pistas allá luego para hacer la portada del CD porque era la época en que todavía eran populares los CDs cada vez son menos populares ahora la gente está en el mundo Spotify en el mundo streaming entonces ella necesitaba una buena portada pero para la portada pues a ver ¿cuál es mi mejor ángulo para la portada? ese es el arte ¿no? o sea ¿cómo hago para que esté para que esté up to the standard? up to the standard ¿qué hago para que esté al nivel que tiene que estar? entonces cuando cuando va a hacer la portada pues entonces se necesita que haya un experto en imagen haya una maquilladora profesional entonces la maquilladora le dice bueno vamos a ver qué podemos hacer con su cara ¿no? entonces entonces bueno ahí le encuentran el ángulo en medio pues de toda su raigambre entre maya y azteca le encontraron el ángulo el velo tiene que caer así el Cristo tiene que caer esos son los derechos del arte es decir cómo cómo se hacen las cosas ¿no? bueno después de que sacó el segundo CD la comunidad estaba cansada de eso entonces ella entró en conflicto con la comunidad resumiendo el cuento se salió o sea eso iba para allá desde que a mí me mostraron la salita de estudio que había que hacerle especialmente a la hermana Juana de los Dolores o como se llamara no se llamaba así ese nombre me lo acabo de inventar entonces a la hermana Juanita de los Dolores había que hacerle y había que pagarle el pasaje y había que y había que pero todo eso es para que salga el CD perfecto CD así perfecto perfecto y eso les pasa mucho a los influencers eso le pasa mucho a la gente que está metida en esto entonces a mí me causa también gracia ¿no? ay sobre todo las mujeres como tengo tantas amigas que están en este mundo de redes sociales y muchas de ellas buenas buenas católicas mujeres admirables laicas muy valiosas pero yo veo en las cosas en las que sufren ¿no? tengo que meterle más plata a esta luz aquí no ese ángulo no me sirve entonces hay un momento en el que uno dice hey ¿cuánto está pesando el derecho del arte? o sea la manera como se hacen las cosas en tu oficio y cuánto está pesando el mensaje que tú quieres transmitir una vez me confesaba porque es que la gente le toma confianza a uno una vez me confesaba una de estas chicas super influencer me decía es que a mí me toca yo tengo que hacer algún dinero con esto yo espero poder vivir de esto wow esas son palabras mayores espero vivir de esto de evangelización católica en redes pero ahora viene este otro dato Nelson Medina pues en sus homilías en el 99.98% de las homilías pues sale en su hábito resuelto el problema tal vez habrá algunas pocas homilías en las que por alguna razón he salido sin hábito pero son rarísimas por eso no me atrevo a decir 100% pero como esta es una joven entonces ella necesita tener distintos vestidos porque ella no puede salir siempre con el mismo vestido porque está produciendo material es decir el arte le exige entonces ella necesita una cantidad necesita ganar mucho dinero monetizar mucho ¿para qué? pues entre otras cosas para poder comprarse la mejor cámara el mejor micrófono y también buenos vestidos porque ella no puede salir siempre con el mismo vestido porque no es correcto como voy a salir siempre con el mismo vestido oiga ¿no les parece a ustedes admirable que hace 60 años esta gente ya se daba cuenta de eso? del problema en que de la tensión que hay entre tratar de hacer las cosas lo mejor posible según el arte o sea según el el medio de comunicación si quieres aquí derechos del arte significa según el medio eso es lo que significa y lo que significa la norma moral y la norma moral incluye muchas cosas muchas cosas porque poco a poco nos vamos volviendo estrellas eso pasa también con los predicadores eso pasa de muchas maneras entonces hay un cierto predicador un laico católico que lo invitaron a un lugar entonces él envió tres hojas de los requisitos tienen que hospedarme en tal lugar voy a ir con tantas personas yo solo tomo agua de tal cosa bueno algunas cosas pueden ser justificadas no cabe duda pero pero es eso nos vamos volviendo estrellas y nos vamos metiendo en la cabeza que somos que somos eso protagonistas ¿no? la tercera cuestión que aparece aquí es cómo presentar el mal problema tan complicado Dios mío cómo presentar el mal y básicamente el problema es que el mal puede resultar atractivo y le voy a dar un ejemplo de mi país para variar un terrible narcotraficante que tuvimos fue Pablo Escobar Pablo Escobar mandaba matar gente Pablo Escobar en algún momento en su conflicto con el estado colombiano dijo por cada policía que usted mate yo le doy tanto dinero usted mate a cualquier policía si usted certifica si yo sé que usted mató a ese policía yo le doy dinero a usted esa era la manera de Pablo Escobar luchar contra el gobierno de Colombia un enemigo político suyo iba en un avión él sabía que iba en ese avión entonces metió una bomba en ese avión y mató a todos los pasajeros por matar a su enemigo ese era Pablo Escobar pero hay gente que está romantizando a Pablo Escobar han hecho dos o tres series sobre Pablo Escobar y en algunas de esas series prácticamente aparece como un como un héroe esa es la palabra aparece como un héroe como un hombre capaz como un super inteligente como el manager de una gigantesca organización entonces estos son los tres problemas que se plantea el concilio los tres grandes problemas que hay que abordar son nuestra información es verdadera e íntegra segundo como hemos resuelto la tensión entre los derechos del arte y las normas morales entendiendo que norma moral no es solamente si estoy cumpliendo los mandamientos sino norma moral es si estoy respondiendo a mi vocación y tercero como presentar el mal porque el mal puede terminar siendo atractivo este hombre que tenía una serie de perversiones y unas situaciones mentales muy complicadas el marqués de Sade de donde viene la palabra sádico el marqués de Sade él decía que él escribía simplemente cosas que se había imaginado cosas que le parecían atractivas o excitantes a él y él escribía eso pero resulta que sus escritos terminan por convertirse en un elogio en una apología del mal hacen que el mal aparezca atractivo yo le doy gracias a Dios por el concilio Vaticano II no fue perfecto claro que no pero que a mi me digan que hace 60 años estos temas estaban conversando yo digo el Espíritu Santo estaba y está vivo en la Santa Iglesia son temas para reflexionar y son normas también para nosotros porque yo por lo menos que llevo más de llevo prácticamente 30 años en este asunto de internet y todo eso yo miro esta problemática y yo digo me asombra lo acertado que es y me parece que es un llamado profundo a nuestra conciencia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo